Hola amigos de YouTube, hoy les mostraré un video de cómo reparar una memoria que ningún sistema operativo reconoce. Y vamos de una vez, para no perder más tiempo. Introducimos nuestra memoria que nuestra computadora no reconoce. Esto lo hacemos, o sea, yo lo hago en Linux Ubuntu. En este caso mi computadora reconoce la memoria porque está buena, pero en el caso de ustedes, la memoria no la reconocerá, no entrará de esa forma. Pero ustedes, en esta versión de Linux, le dan aquí a Inicio y ponen Disco. Puede pasar que no la reconozca en Windows ni en algún sistema operativo, pero aquí podemos repararla. Entonces, pues sepamos donde dice Unidad, 8,0 GB, entonces le daremos donde dice, donde vemos esta herramienta, le daremos Formatear. Dejaremos eso ahí donde dice No sobreescribir datos, dejaremos esta parte de sí también, le darán a Formatear. Realmente funciona, no lo estoy diciendo, no es porque no confío, sino es porque no quiero dañar mi memoria, ya que está en mucha información. Y luego le darán a Formatear, luego revisarán aquí abajo en estas dos tuercas, donde dice Más opciones, le darán, si no aparece Formatear, le darán a Formatear, le darán donde dice Eliminar Particiones, le darán a Eliminar Particiones, le dirán que sí están seguros de que se han eliminado las particiones, luego prueban otra vez donde dice Más opciones, cuando le aparezca Formatear, introducen el nombre de su memoria, que quieran ponerle, que quieran ponerle, le darán a Formatear, y ya en su memoria, cualquier sistema operativo la reconocerá. Dato importante, cuando le den a Formatear, la cambien a Formato NTF o FAT, cualquiera que quieran, y su sistema, cualquier sistema que utilice, la reconocerá. Gracias, espero que le funcione. No tengan miedo de probar, porque tengo un video en YouTube, y hice este porque me pedían que lo hiciera hablando, porque el otro lo hice escribiendo. Gracias, hasta la próxima.